Tipos de sintagmas Vamos a empezar con el básico que es el sintagma nominal ¿Qué es un sintagma nominal? Es el que tiene como núcleo un nombre Vamos a ver los de más importancia a menos importancia El más importante es el sintagma nominal Tiene como núcleo un nombre ¿Cuál es el más simple? Alejandro Un nombre solo Voy a ponerle nombre o pongo sustantivo Alejandro Pero tú puedes acompañar al nombre de otros sintagmas o palabras que lo complementen Por ejemplo un determinante más un nombre El perro Determinante más nombre Puedes seguir poniendo más cosas para complementar aún más al nombre El perro negro Esta palabra ¿De qué tipo es? No Negro es un adjetivo ¿Vale? Esto sería Determinante más nombre más adjetivo Es un adjetivo siempre que nos hace un poco racista Pero bueno El perro negro También lo puedes complementar con varios determinantes ¿Vale? Por ejemplo Todos Los Perros blancos Y por último le puedes poner un sintagma que vamos a ver al final que se llama sintagma preposicional Por ejemplo La hija de mi hermana ¿Vale? Esto sería Determinante más nombre más sintagma preposicional Los sintagmas no van separados van uno dentro de otro Todo esto es un sintagma nominal y dentro tiene un sintagma preposicional que va introducido por la preposición de Realmente un sintagma preposicional es un sintagma nominal con una preposición delante ¿Vale? Bien Sintagma nominal Siguiente sintagma aunque no sea tan importante como el verbal vamos a dejar el verbal para el final Sintagma adjetival Está formado en su forma más simple por un adjetivo por ejemplo guapo donde puede aparecer como un adjetivo solo por ejemplo en José Luis es guapo esto solo sería un sintagma adjetival el sintagma adjetival se puede cambiar de grado por ejemplo con un adverbio José Luis es muy adverbio de cantidad guapo adverbio más adjetivo muy guapo sería un sintagma adjetival y los sintagmas adjetivales también se pueden complementar con un sintagma preposicional estoy cansado de de que puedo estar cansado estoy cansado de jugar vale la estructura de este sería un adjetivo más un sintagma preposicional podría también meter un adverbio delante estoy muy cansado de jugar pero el núcleo es el adjetivo esto es un sintagma adjetival que dentro tiene un sintagma preposicional más tipos de palabras luego vienen los adverbios ¿no? pues el adverbio también tiene el sintagma adverbial por ejemplo puede estar formado por un solo adverbio llegué pronto adverbio de tiempo esto sería un sintagma adverbial formado por un solo adverbio llegué pronto puede estar formado por un adverbio más otro adverbio llegué muy pronto adverbio más adverbio deja deja los ejercicios ahí que te los corrija por favor también se pueden complementar con un sintagma preposicional por ejemplo llegó tarde de morirse eso es que llegó muy muy tarde vale un adverbio más un sintagma preposicional vale preposicional son los sintagmas que van introducidos por una preposición como ya hemos visto muchos ejemplos por ejemplo hablamos 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 a ver hablamos del tiempo esto es un sintagma preposicional vale formado por una preposición más un sintagma nominal otro quiero mucho mucho a mi madre vale a mi madre empieza con la preposición a es un sintagma preposicional estoy con mi tío sintagma sintagma preposicional vale y vamos al último que es el sintagma verbal que es el que tiene a todos dentro o a la mayoría porque los tiene dentro porque dentro de él se encuentran el resto de sintagmas que complementan al verbo haciendo distintas funciones que veremos mañana por ejemplo yo soy el rey o nosotros compramos un coche ayer hay que identificar primero el sujeto vale para identificar el sujeto puedes preguntar al verbo ¿quién es? yo o sustituir y cambiar el verbo si está singular a plural cambiar el número somos ¿quiénes somos? nosotros lo que cambia con el verbo es el sujeto y el resto es el sintagma verbal ¿vale? aquí el sujeto es nosotros y el resto es el sintagma verbal hay dos tipos de sintagmas verbales el predicado nominal como este donde el núcleo no es el sujeto el núcleo no es el sujeto el núcleo es lo que va después del verbo digo no es el sujeto no es el verbo el verbo sirve para conectar los dos nada más pero no tiene significado propio y cuando es así el complemento esto es el atributo y el predicado verbal como es este caso el núcleo es el verbo porque aporta un significado una acción ¿vale? y luego dentro tiene otros sintagmas como el coche un coche que es sintagma nominal y ayer que es sintagma verbal ¿vale?